¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Creí que había comido demasiadas gemas! ¡Es de mis papás! ¡Spike! ¡Ganaron un crucero en Zeppelin y pueden llevar a toda la familia! ¡Ah! Ojalá tuviera tiempo para ir, pero debo encargarme de muchos deberes de princesa aquí. ¡Por favor, Twilight! ¡Hasta la princesa Celestia hace una pausa a veces y ella hace salir el sol! ¡Necesitas unas vacaciones! Yo llevaré el diario de la amistad, apoyaré a la comunidad y enviaré el correo por unos días. Pero Spike, tú eres parte de mi familia como nosotros. No puedo dejarte aquí haciendo todo eso. ¿Qué? ¡No te escucho! ¡Estás de vacaciones! Supongo que me serviría descansar un poco de ser una princesa. ¡Eres el mejor, Spike! Lo sé. ¡Voy a ir a empacar organizadamente en una maleta! ¿Aquí viene? ¡Los cruceros tienen actividades, ¿verdad? ¡Debo hacer un itinerario! ¡Ahí está! ¡Ay, qué emoción! En verdad estoy entusiasmada por tener estas vacaciones relajantes. Ya verás. ¡Aventura en Zeppelin! Ella no lo admite, pero cuando tu madre dice vacaciones relajantes, se refiere a hacer algo alocado. La última vez terminó haciendo salto de Pongi sobre Luna Bay. ¿Qué es lo que dices, amor? Solo le estaba contando a Twilight sobre mi nuevo libro de estrategias para el bingo. Es una lectura apasionante. ¡Ay, estoy ansioso por subir al Zeppelin y volar como un Pegaso! ¿De verdad? Recuerdo que te dio mal de altura en el paseo salvaje del almirante Fairweather en Pony Island. ¡Ay, por favor! Supere lo del mal de altura hace muchísimo tiempo. Espero que todos se sientan bienvenidos a bordo, porque lo están. Bueno, esa fue una... bienvenida asertiva. ¡Oh, wow! ¡Es hermoso! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, qué maravilla! Supongo que esto es lo que se siente ser los ganadores de un gran premio. Solo quisiera poder recordar qué concurso ganamos. Esperen, ¿no saben de dónde surgió ese premio? Cuando alguien llega a ofrecerte unas vacaciones gratuitas, solo firmas los documentos y no haces ninguna pregunta. Sobre todo cuando significa que todos podemos viajar tan lejos juntos. ¿Qué hacemos primero? Pues, clasifique las actividades del crucero e hice un itinerario con nuestras preferencias. Papá, muy fácil. Competencia de bingo, justo aquí. ¡Ay, me fascina cómo los números y letras están organizados en sus pequeñas casillas! ¡Es muy satisfactorio! Shining Armor tienen una carrera de botecitos en una piscinita, aquí. ¡Ay, hermana! Solo tú recordarías que amo las cosas pequeñas. Y Cadence, hay un lindo evento de mini princesas que le va a encantar a Flurry. ¡Maravilloso! Este salto en barril en las cataratas del Griniágara se ve interesante. Solo quiero ver que todos se diviertan mucho. Y esto funciona muy bien, porque hay espacio para la actividad que yo quiero hacer. El crucero cruza el norte helado en el ocaso, y es la única hora en la que se ve un fenómeno astronómico llamado las estrellas del norte. ¡Es como si las estrellas salieran del sol del poniente! Pues definitivamente no nos lo queremos perder. ¡Ya está decidido! Pero no tenemos nada que hacer ahora. ¿Alguna sugerencia? ¡Atención, ponis vacacionistas! ¡No dejen que este cepelín sea aburrido! ¡Salgan ahora para el recorrido! ¿Un recorrido suena divertido? ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena idea! ¡Estoy volando! ¡Estoy! Me preocupa que Flurry pueda tener mal de altura. Como sé que eso no es problema para ti, ¿te molestaría llevarla abajo? Del lado derecho, pueden observar la blanca silueta de Cloudsdale, en donde la princesa Twilight Sparkle recorrió una vez la fábrica del clima. ¿Cómo sabe eso? ¿Y por qué lo anuncian en un crucero? ¿Qué tal si pasamos al otro lado de la cubierta? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sabes de quién estoy hablando! Ahora estamos a suficiente altitud para ver todo Canterlot, incluyendo el árbol real, en donde la princesa Twilight y su hermano Shining Arbor nacieron. ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡Pues qué emocionante! Ah, ustedes saben que ahí no fue donde nacimos. ¿Por qué están tan emocionados? Bueno, es que es un árbol muy hermoso, cariño. Solo quería decirte lo emocionados que estamos de estar aquí. Ah, sí, también nosotros. En nuestra ruta al norte, vamos a pasar las torres del Imperio de Cristal, en donde la princesa Cadence rescató a su bebé alicornio Spike, de un monstruo hecho de fuego. Pues eso ni siquiera tiene sentido. Bueno, abuelos de la realeza, suena exagerado, pero si pueden tomarnos una foto. ¿Qué? ¡Ay, bueno! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¿Alguien sabe dónde está el anunciador de este crucero? Disculpe, señor. Puedes llamar a Iron Will, Iron Will. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Y por qué estás anunciando cosas al azar sobre mi familia? El mercado de seminarios de asertividad colapsó, así que Iron Will inició una nueva carrera, organizando paquetes de vacaciones temáticas. ¿Y el tema de estas vacaciones es...? ¡Ponis viajeros! ¡Choquen los cascos y están aquí por el primer viaje en crucero con el tema de las princesas! Iron Will, no sé si fuiste totalmente honesto al ofrecerle este crucero a mi familia, sin decirnos que los pones viajaron solo para vernos a Cadence y a mí. Iron Will escribió todos los detalles del crucero en la aceptación del premio y la autorización que ustedes firmaron. Cuando alguien llega a ofrecerte unas vacaciones gratuitas, ¿quién lee estas letras pequeñas? Iron Will se enorgullece de ofrecer una experiencia vacacional de calidad, pero, si Twilight Sparkle y su familia no la desean, Iron Will puede cancelar el crucero y romperle el corazón a todos los ponis adoradores de las princesas que hay a bordo. ¡La verdad, princesa Pony! A pesar de que quiero unas vacaciones familiares, no creo que pueda entretener a todos estos ponis. Tengo los cascos muy ocupados cuidando de Flurry Heart. Es que estábamos muy entusiasmados con la idea de un crucero familiar. Muy bien, creo que debemos volver al punto de partida. ¡Espera, Iron Will! ¿Qué tal si te ofrezco un acuerdo? Si yo accedo a hacer todas las actividades de princesa que quieras, ¿me prometes que mi familia podrá hacer todas las actividades que también quiera? Hermana, no tienes que hacer eso. También queremos que disfrutes el viaje. No quiero que las vacaciones acaben ahora, ni decepcionar a esos ponis que tenían la ilusión de vernos. ¿Qué dices, Iron Will? ¿Tenemos un trato? ¡Princesa Twilight, trato hecho! Bien, parece que tenemos tiempo antes de que papá juegue bingo. De hecho, hay tiempo para elegir al ganador de la rifa del Gran Premio. Oh, well, who doesn't like prizes? ¡Muy bien, ponis viajeros! ¡Como se dice en el gremio, es hora del Gran Premio! ¡Gracias a todos por ser tan amables y respetuosos conmigo y mi familia. Y ahora, sin más preámbulos, el ganador es... ¡Star Trackers! ¡Felicidades, Star Tracker! ¡Disfruta tu premio! Ok, papá, hora del bingo. Ah, ah, lo siento, pero yo no tengo tu premio. ¡Felicidades a Star Tracker, quien ganó el Gran Premio! ¡Pasar todo el día con Twilight como un miembro honorario de su familia! ¡Ese es el premio! Ok, bueno, entonces acompáñanos, miembro honorario de la familia. ¡Claro! ¡Siempre hay lugar en la mesa de bingo! ¡Ah, ah! ¿Ya todo el mundo está listo? ¡Claro que sí, cariño! ¡Haz que gire esa urna! ¿Papá? ¿Qué me dijiste? Dijo que la hagas girar, Twilight. ¡Oh, ah, gracias! ¡Y diecinueve! ¡Hey, hey! ¡Así se hace! ¡Este bingo de princesa es genial! ¿Tenías ese, papá? ¿Pueden decirme qué tal va mi papá? Pues, dijo que el bingo de princesa es genial. ¡Pingo de princesa! ¡Pingo de princesa! ¡Pingo de princesa! El crepóstolo es mi negra favorita. Además es un hombre. Solo que, solo que... ¡Pingo de princesa! Llegué apenas. Y estoy lista para darte la carrera de botecitos de tu vida. ¿Seguro que no tienes mal de altura, hermano? ¡Seguro que no! ¿Cómo voy a tener eso? Estoy en el agua, entonces... ¡La altura se cancela totalmente! No creo que eso tenga algo que ver. Pero estoy lista cuando quieras. Técnicamente, la princesa Twilight Sparkle deberá presidir la carrera de botecitos de remos. Bueno, supongo que yo podría competir con tu hermano. Ah, bueno. Mientras Shining Armor pueda competir, estoy contenta. Lo siento. Voy a escribir sobre la carrera esta noche en mi diario. ¡Oh, es tan emocionante! En tus marcas, ¡listos! ¡Fuera! ¡Ay, vaya que emocionante! ¿No lo crees, hijo? Yo no para que lo sepan todos. Me voy a bajar de este bote, pero no es por lo mal que me siento. Ay, no te angusties, cariño. Te llevaremos de vuelta al camarote. Fue la primera eliminatoria de diez. Ahora, ¿quién quiere ver la cara de esta princesa cuando ganen su carrera? ¡Gadens, me alegra que hayas venido al evento de mini princesas! ¡Flurry la está pasando de maravilla! ¡Qué bien! Yo voy de camino a tomar unas fotos al estilo antiguo. Las fotos temáticas son lo mejor. Y haré una sesión de preguntas y respuestas sobre ser un alicornio antes de pasear con mamá en las cataratas. Espero no perderme eso. Twilight, ¿estás segura de que no te molesta hacer todas las actividades de princesa? ¿Molestar? ¿Qué? Eso para nada. Porque ustedes se están divirtiendo, ¿verdad? Además, debo procurar que los viajeros estén felices si quiero ser una buena princesa. Tú ya eres una buena princesa, Twilight. La verdad, mientras pueda ver las estrellas del norte esta noche con todos, estaré feliz. Pero ahora, debo ir a tomar unas fotos. ¡Hasta luego! Juega con ella. Será tu amiga princesa. Lo siento mucho, de verdad. Pero parece que Flory necesita su siesta. ¿Por qué la última pregunta tenía que ser en dos partes? Solo espero tener tiempo para un paseo en barril con mamá. ¡Ay, las cataratas del Criñagra fueron increíbles! Estar al aire libre, el agua en mi melena, el espacio confinado de este barril. Son otras vacaciones relajantes en nuestra lista, cielo. Ay, hija, sé que estás decepcionada, pero te esperamos lo más que pudimos. Tal vez deberías descansar de tus eventos de princesa. ¿Decepcionada? No, solo estuve contestando unas preguntas detalladas sobre alicornios. Sabes cómo adoro los detalles. Pero no quiero que lo olvides. También son tus vacaciones. ¿Cómo olvidarlo? Son unas vacaciones totalmente exitosas. De acuerdo. Bueno, estamos ansiosos por ver las estrellas del norte. Iron Will ha cumplido con su parte del acuerdo. Y la princesa Twilight solo tiene una cosa más que hacer por hoy. Es su última oportunidad. Olvídense de la pereza si quieren el autógrafo de la princesa. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Increíble, nunca lo voy a perder. ¿Cuánto llevabas esperando? ¡Ay, no! ¿Qué hora es? ¡Guau! ¡Mira qué riloso! ¡Me lo perdí! ¿Me perdí las estrellas del norte? Tenías razón, Twilight. Fue algo impresionante. Ojalá hubieras estado ahí para verlas, nena, pero sin duda estás haciendo felices a muchos ponis viajeros del crucero. ¡Estoy tan feliz que podría llorar! ¡Ah, sí! Los viajeros están felices, mi familia está feliz, incluso Iron Will está feliz. ¡Les digo quién no lo está! ¡Yo! ¡Ay, mi casco! ¡Cómo lo siento! ¡Pero no hubiera pasado si no hubieras estado parado casi en mi cola! ¡Ni siquiera mi familia se acerca tanto! ¡Ah! 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 ¡No me acuerdo con Iron Will para que mi familia y los viajeros tuvieran las vacaciones que querían! ¿Pero qué hay de lo que tú querías? Solo quiero que todo el mundo sea feliz. Pues a veces los ponis quieren más de lo que puede dar una princesa. Y puede ser difícil saber dónde poner límites. Tú pareces saberlo muy bien. Cuando tuve a Flory Heart, fue más sencillo poner límites. Siempre vas a tener obligaciones como princesa, pero también tienes una obligación ante ti misma. Ah, es verdad. Creo que tengo que establecer límites, pero antes le debo una disculpa a alguien. ¡Ay! ¿Y ahora cómo te sientes? Mejor. Gracias. Pero ya me tengo que ir. No, Star Trekker. Debes quedarte. Tengo algo que decirte. A todos, de hecho. Me alegra que todos hayan hecho las cosas que querían. Pero yo debía haberme defendido para poder hacer lo que quería también. No fue justo que me haya desquitado contigo. Si sentí que estabas demasiado cerca de mí, debí haber dicho algo. Lo siento. ¿Qué les parece si hacemos algo fuera del itinerario? Eres otra. Sí. Vamos a hacer algo que yo quiero que hagamos, como familia. Miembros honorarios también. Oye, qué frialdad. Así es como me gusta. Tú y tu familia han sido muy amables al incluirme, pero merecen sus propias vacaciones juntos. Y me alegra haberte conocido. ¡Atención, ponis viajeros! Si no han cenado, vengan a la cubierta por un helado. ¡No, no! ¡Deja en paz a la princesa! ¿Te le has dicho a Iron Will? No se preocupen, amigos. Primero, quiero agradecerles a todos por venir. Significa mucho que hayan gastado lo que ganan con esfuerzo para estar con nosotros. Pero la verdad, yo tomé este crucero para descansar un poco de ser princesa. Solo soy una poni igual que todos. Y a pesar de que quería que todos aquí fueran felices, realmente me gustaría pasar el resto del viaje relajada con mi familia. Desde luego, princesa Twilight. Pero, ¿por qué publicitaron el viaje como el crucero de las princesas si solo querían vacacionar? El crucero de las princesas de Iron Will no da garantía de la participación de las princesas genuinas. ¿Qué? Pero, Iron Will aprendió su lección antes. Satisfacción no garantizada. ¡No hay repulso! ¡Guau! Era muy insistente y manipulador, pero... ¿nadie puede decir que ese minotauro no era previsor? Aún hay muchas actividades. Pasaremos por Llego Adelfia de regreso. Podría darle a Frowl Heart un recorrido histórico. Eso es muy considerado. Pero por ahora, la familia y yo tenemos preparado algo para ti. ¡Contemplen las estrellas del norte! ¿Hicieron todo esto por mí? ¡Esto es impresionante! Gracias. Y Shining Armor. No puedo creer que estés ahí a pesar de tu mal de altura. Que no tengo mal de... Ok, tal vez no estoy muy bien. Esta sí es la única actividad que necesito. ¡Hum... 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 D-H-X